Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video en el que vamos a reaccionar al ridículo, espantoso e histórico que han hecho los creadores de contenido del Barça e incluso algún periodista o alguien que ha sido de alguna manera miembro de alguna cosita en el FC Barcelona. Y es que les han colado una increíble, se ha publicado según la cuestión esta del Instituto de Estadísticas y FFS esa que nos dio el premio al Club del Siglo, ha publicado muy entre comillas las Champions, como sería el reparto de las Champions si hubiera existido el Bar desde la creación del torneo y la verdad es que es absolutamente maravilloso la catarata de retrasados que ha reaccionado a esto. Sobre el final les va a sorprender mucho lo que vamos a ver y bueno, así que les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlos juntos. Así que muchachos, no me quiero enredar mucho con esto, vamos a arrancar, vamos a empezar con este tipo que es la segunda vez me parece que reaccionó al canal de él, que me lo viven pasando y bueno por cierto el que ha hecho esta recopilación es un usuario de Twitter que se llama Redentorly creo que se llama y la verdad es que siempre vive retratando estos sinvergüenzas y este tipo yo creo que es de lo más bajito en cuanto aquí arribita existe en YouTubearse, mira que el nivel tampoco es que sea el más elevado, vamos a arrancar con este porque me pareció maravilloso. Hola que tal, yo aquí bien tirando, bueno, nuevo video, en el día de hoy venimos del partido del ridículo otra vez de Vinicius con Brasil, el balón de playa demostrando que merecía el balón de playa, el premio que le otorgaron y bueno, ha salido una clasificación del... voy a comentar en este vídeo como habéis visto en la carátula, han puesto la Federación de Historia y Estadística del Fútbol que es un organismo en teoría serio, ha puesto la clasificación histórica de las Champions que serían las Reales con el VAR, si hubiera existido el VAR desde la primera y os vais a quedar flipados, bueno, ya lo habéis visto en la carátula, que al Madrid le quitan 10 Champions, bueno, lo que venimos diciendo aquí esto irá, esto es una patochada, dirán los madridistas, bueno, cuando os nombró esta misma federación, os nombró el mejor club del siglo XX y alardeáis, no sé cuántos años lleváis desde que os otorgó ese honor, cosa que está bastante en duda, ahí no os quejabais tanto, ahí habéis hecho relatos y relatos sobre eso mismo, pero ahora cuando saca lo que nos gusta, que es que tendríais 10 Champions menos, ahí ya nos lo creéis, nos lo creemos a la carta cuando nos dice algo bueno y cuando nos dice algo malo, entonces no nos lo creemos, relatados, bueno Chicos, es que es maravilloso, es sencillamente maravilloso, a mí me gustaría pensar, me gustaría estar dentro de la cabeza de estas entusas es que son magníficos, son unos tipejos, pero con todas las de la ley, yo creo que básicamente nos ponemos a pensar y mira que incluso empieza hablando de Vinicius ahí, que lo del balón de playa, tiene que ser muy exitoso este tipo en lo que hace en su vida para dirigirse de esa manera al mejor futbolista del mundo y obviamente una de las cosas que más me llama la atención de esto es que como arde, como hiere aquello del premio que le dieron al Madrid del mejor club del siglo, muchachos miren esto porque bueno, aquí este Redentor Lee aquí está el usuario, arroba de Redentor barra baja Lee, es el que ha hecho esta recopilación de algunos personajes esto lo publica imagínate Tony Freyza, este es el nivel, ayer reaccionamos al programa que hace él con J. Jordi y compañía que es lamentable, y bueno, dice que el palmarés, si existiera el VAR desde el 1955 en la Champions aparece el Milan con 8, el Barça con 7, le colocan dos más incluso, el Bayern con 6, el Liverpool con 6 y el Real Madrid con 5, lo que le restarían un total de 10 copas de Europa Tony Freyza, no se podía saber, otra captura de pantalla, Spider Cule lo otro, aquí está el del video que acabamos de ver, Sabromán, es una vergüenza absoluta pero bueno, yo creo que se podía prever fácilmente que unas personas con tan poca preparación iban a caer en una cosa como esta, es que es sencillamente penoso, no hay para donde coger quiero que veamos dos cositas más antes de cerrar, y les muestro el video que seguramente no les va a sorprender, creo que era hasta fácil preverlo y bueno amigos, para continuar, quiero colocarles este video de este señor, por llamarlo de alguna manera que es creador de contenido del Barça, que bueno, fíjense la maravilla que es YouTube Barça que este tipo, no sé si se autodenomina periodista, pero hace una especie de trabajo investigativo de información, publica informaciones del Barça porque un par de veces me he pillado eso, no tiene la capacidad de detenerse a hacer una pequeña investigación al respecto y nos publica esta joya, esta maravilla para que nos deleitemos de la sabiduría de los culés en general el nivel es el que es ridículo histórico, cuando uno de los institutos más importantes del mundo te desmonda el relato, tan sencillo como que la mayoría de Champions que ha ganado el Madrid como todo el mundo sabe han sido por malos arbitrajes histórico lo ha publicado el International Federation of Football History and Statistics es el récord Guinness, pero esto se basa única y exclusivamente en números, estadísticas y datos históricos ¿qué han hecho? pues han hecho un estudio de cómo serían las Champions, el resultado global de la clasificación en Champions League la máxima competición europea si hubiese existido el Bar desde 1955 y es tan clamoroso como esto es tan clamoroso como esto el líder de Champions sería el Milán que llevaría 8 el Barça llevaría 7, dos más de las que tenemos el Bayern de Múnich tendría 6 el Liverpool tendría 6 y el Real Madrid tendría 5 5 histórico o sea, histórico seguimos por abajo Ajax con 5 United 4 Juventus 4 Inter de Milán 2 Benfica 2 Nottingham Pores 2 y el Porto 2 más histórico es sencillamente amigos que poco a poco por fin se va abriendo los ojos y por fin todo el mundo ve la falacia que siempre hemos contado principalmente que la Copa de Europa no es lo mismo que la Champions League luego se homologó se hizo ahí como una piratería y se le metieron al Madrid todas las que habían ganado porque principalmente ya lo sabéis por historia la Copa de Europa no era reputacional era como un torneo donde no iban muchos de los grandes de hecho en las primeras no fueron los grandes equipos ni el Barça ni el Milán no fueron los grandes los de la Premier no querían ir a ese torneo jugaban la Copa de Ferias que es lo que el Barça tiene un montón más ¿qué pasó? que hubo que elegir cuando se creó la Copa de Europa y se empezó a establecer todo un poco históricamente hubo que elegir y el Barça eligió Copa de Ferias me parece realmente maravilloso de verdad cada segundo que pasaba era más angustiante e indignante escuchar a este señor se los digo totalmente en serio ¿y por qué les digo todo esto? porque imagínense que esto se lo han colado a estos señores a través de una cuenta fake de Twitter no me lo estoy inventando de hecho este usuario de Twitter Redentor Lee terminó por colocando la facilidad con la que se desmontó esta mentira aquí está la cuenta que dice ranking IFHS tiene 9000 seguidores creo que tiene más incluso que la cuenta oficial aquí bueno pone la ubicación en Zurich Federación Internacional de Fútbol Historia y Estadística ta 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 aquí está el link fíjense el link de la página y bueno ahí van a hacer clic en el link de la página como se van a percatar ahí está la publicación de la que ellos se basaron al tema este supuestamente del escándalo del Real Madrid entonces ingresan a la página y efectivamente abre la página oficial de la IFFHS y bueno aquí lo que van a ver no van a encontrar por ninguno en ningún lado de la página la supuesta noticia que ellos se basaron para decir que el Madrid robo 10 champions y si se bajan hasta el final como está haciendo este usuario van a encontrar que están las redes sociales síguenos en Facebook Twitter YouTube y Whatsapp también está un call center aquí y si seleccionas Twitter fíjense que no es la misma cuenta esta sería lo que es la cuenta oficial de la IFFHS que incluso tiene 2000 seguidores menos que la otra cuenta dice bueno Don Amancio y algunos seguidores aquí para esta cuenta que se supone que es la oficial porque si aparece en la página por algo es para que vean lo fácil que es desmontar el relato absolutamente lamentable y que por supuesto no existe eso que ellos se inventaron y que fue algún troll que bueno les jugó una mala pasada a ellos y a su poca capacidad de detenerse a pensar a detenerse a utilizar al menos las dos neuronas que le quedan y lo curioso de todo esto es que bueno salió creo que el único que salió a disculparse por esto fue el tal Sabromán este el que vimos de primero y dijo fue básicamente que no se arrepiente o algo así porque no importa que sea un fake sino que el contenido es totalmente cierto es que es sencillamente aberrante lo poco lo poco que tiene esta gente aquí en la cabeza se los digo definitivamente al punto de hacer el ridículo y que ridículo que se han mandado definitivamente pero bueno no me quisiera enredar mucho más lo que si me gustaría por supuesto es lo de siempre que me hagan saber sus opiniones en los comentarios la obsesión que tienen con el Real Madrid es absolutamente absurda y nada lo de siempre déjame tu like suscripción hoy mañana y siempre a la Madrid muchísimas gracias por acompañarme nos vemos en un próximo video y adiós y adiós